Hoy en Todo Deportes Antigua GFC se cuelga el cartel de favorito para ganar la final de la apertura 2015 ante Guastatoya Sin embargo los pechos amarillos quieren dar el primer paso hacia el título en su casa En el fútbol internacional el Barcelona se instala en Japón para disputar el Mundial de Clubes Además quedan definidos los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa Y después de haber sido eliminado de la Champions, el Sevilla comienza la defensa de su bicampeonato en la Europa League Aquí inicia Todo Deportes